Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este nuestro canal, yo soy Naida y estamos aquí otra vez en los sims móvil, así que chicos y chicas vamos a recoger los regalitos, estamos aquí, tenemos que hacer dos misiones, pero antes que nada quería dar las gracias a todos los que os estáis suscribiendo, de verdad, casi casi llegamos al video. Los 100 Night Lovers ya en el canal, pues recogemos esto y muchísimas gracias, sabéis que están apareciendo mis redes sociales para que no os perdáis nada, 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 nada de lo que subo porque sabéis que este es mi canal secundario y aquí estamos pues con las misiones que es ponerte al día de la actualidad, las claves de un día perfecto. Ok, vale chicos y chicas, sabéis que este, lo he dicho, este es mi canal secundario y pues tenemos, ¿dónde están los eventos? Y tenemos un canal principal que es también pues de los sims, pero bueno, sims y otra cosita más, ¿vale chicos? En cualquier cosa, en cualquier cosa, completa eventos, ¿dónde está lo de los eventos? No sé dónde está lo de los eventos y me estoy rayando un poquito que no sé dónde están. Esto es ropa, esto qué es, a ver, colegas del deporte, mira, te voy a decir una cosa, vámonos a trabajar primero, a ver qué tal, estamos aquí, a ver, iniciar evento. Vamos a ver, voy a hacer esto, me encanta de verdad, vale, tenemos una hora, aquí lo tenemos, vamos a atender esto, ¿qué podemos hacer? Vale, creo que necesito esto, necesito los peas, lo siento chicos. Vale, atendemos, bueno, limpiamos mejor dicho, ¿esto qué es? ¿por qué me sale esto? ¿Ah, sí? ¿Intentar fardar? Pues vamos a intentar fardar. Me encanta, ay, nos ha salido fatal, nos ha salido fatal el fardar, pero no pasa nada, nosotros tiramos eso, no ha pasado nada. Nada, nada, nadie ha visto nada. A ver, con este maromillo, hablar del café con el cliente, oye, este maromillo me gusta bastante, no lo sé. Aquí, te tengo un poco más de confianza, esta no sé, esta me gusta. ¿Qué te puedo decir? Ver hogar, ah, bueno, esta es una de las por ahí. Por cierto, ya sabéis que me podéis seguir, ¿no? A ver, lo hemos hecho ya. Ok. Venga, que si tengo que limpiar, limpiamos mesas, no pasa nada. Creo que no es este la misión, pero no pasa nada. Vamos a hacerlo. A ver cuánto tenemos, nos queda nada. A ver, ¿tú qué quieres? Venga, voy a hablar contigo. ¿Está todo bien? ¿Qué tal? Ahí estamos. Vamos a ver, ahora. Vale, voy a ver. A ver, el riesgo de hacer bebida experimental. Vale, vamos a intentarlo, ¿vale? A ver, por favor, sí o no. No, ¿por qué? Nos sale fatal. Pero por Dios. Oye, de verdad, ¿eh? Que sí, que quiero ya. Creo que ya lo tenemos, ¿no? Vale, ya hemos trabajado. Ok. Vale. Madre mía, es que somos aprendices. Hemos completado una misión. Que no sé ni cuál era. Pero bueno, lo hemos hecho. Ok, subes al nivel 4. Entendido. Camino al éxito. Subes al nivel. Ragnoda de Sims. Ah, ya podemos tener dos. Lugar disponible. Baje. Ok. Se ha desbloqueado esto. La misión. Creo que me voy a poner. Al... Vamos a hacer nuestra casa. Vamos a la plaza del mercado. Vale. Pues nos vamos. Vámonos para allá. Ok. Plaza del mercado. Y desbloqueamos. Me parece que estamos aquí. Viene ese restaurante. Vamos a ver qué tienen dentro. Eh, no. Esto no quiero nada. Y desbloqueamos. Vale. Muy bien. Vale. Ok. Oferta de empleo. En serio? Consigo un compañero de casa. Y como... Creamos un sim. Vale. Pues vamos a crearlo. Yo sin ningún problema. Vale. Ver otro. Ver otro. Ver otro. Ver otro. Ver otro. Ver otro. A ver... Mira. Este maromo me gusta. Mira. Te voy a tener aquí conmigo. Te voy a poner un poquito más. Bryce Beiroa. Jorge Martínez. Santiago. Oye. Tú sí que me gustas. Me gustas tú más. Vale. Te vas a quedar conmigo. Por favor. Es que me gustas tal como eres. Vale. Comprar. Creo que... Que no. 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 No voy a comprar nada. Vale. Quiero... Quiero... ADN. Ropero. Eso sí que te voy a cambiar. Las partes de arriba. Creo que te voy a poner de otro color. Vale. Parte de abajo. Creo que me gusta más así. Así. Vale. Esto no me gusta así. Te voy a poner estos. Te lo voy a poner azules. Tú vas a ser el chico de azul. Vale. Cabello. No sé. Es que creo que me gustas tal cual eres. Nah. Mira. Te voy a dejar tal cual eres. ¿Vale? Así que... Vamos a jugar. Ya está. Me hemos creado así de fácil personaje. Yo es que ni me lo pienso. Tú vas a ser... ¿Qué vas a ser tú? Mira. ¿Sabes qué te digo? Tú vas a ser coqueto. No sé qué le puse a ella. Pero tú vas a ser coqueto. ¿Tú qué eres? Venga. Le voy a hacer que venga. Porque se va a presentar. Una presentación cálida. Vale. A ver. Tenemos poquito dinero, chicos. Vale. A ver. Misiones. Me encanta esto. Vale. Tenemos aquí varias misiones. Eh. Una profesión con sabor. Vale. Creo que voy a... Tenemos que hacer varias, ¿no? Vamos a expandir nuestro armario. Compra una nueva parte de arriba. Vale. Vámonos aquí otra vez. Madre mía. De verdad. Y compramos. ¿Qué lo hacemos? Ajá. De ti... ¿Sabes qué? Te voy a comprar... Estas botitas. Y te las voy a poner así. Pero no tengo dinero. Me cachis. Ah. ¿Este? Artículo ha comprado. Este... Este ya lo tenemos comprado. Vamos a ver entonces. ¿Qué podemos comprar? 300. 300. Es que no tenemos dinero, chicos. A ver. Atuendos. ¡Puah! 400. Ni de coña, ¿no? Cabello. A ver si algún cabello podemos comprar. ¡Puf! No, no, no. Me falta dinero. Me falta dinero a mí. A ver. La raya... Este nada. Pinta labios. Nada. Vamos a ver con este. Vale. Creo que este... 83. Vale. Se lo voy a comprar en este color. Compramos. Ok. Ya supuestamente... Ya está todo, ¿no? Vamos. Guardamos y salimos. Vale. Me parece estupendo. Nos hemos cambiado. Vale. Misiones. Esto ya lo tenemos. Buah. Ahora la parte de abajo. ¿En serio? Pues mira. La parte de abajo. Pero yo... Antes de todo eso... Yo quiero hablar con él. Comenzar una amistad. Vamos a comenzar una amistad con él. ¿Vale? Que eso me interesa sobre todo más. Preguntar por inspiraciones. Ahí está. ¿Cómo vamos? Bien. Vale. Mira. Te voy a enseñar. Pasamos el rato aquí juntos los dos. ¿Sabemos? Yo quiero enamorar a estos dos chicos. No sé si lo sabéis. Pero yo soy así siempre. A ver. Presumir de dotes mezclando. Mira, 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 mira. Yo trabajo en una cafetería y aquí hago todos mis dotes. Vale. ¿Aquí qué podemos hacer? Ofrecerte un tentempié. Te ofrezco un tentempié. Mira, también está todo esto de aquí. Mi casa, ¿sabéis? Mira, todo lo que hay aquí es tuyo y mío. ¿Vale? Ya lo tenemos. Ok. Casi, casi llegamos al 5. Me ha encantado conocerte mejor. ¿Quieres volver a quedar pronto? Pues claro. Por supuesto. ¿Qué le podemos hacer? Amigos. Conversaciones frikis. Amigos del alma siempre. Banda sonada sentimental. Descolar fina. Tal para cual. Una historia de amistad. Hmm. Creo que me gusta más. Voy a poner conversadores frikis. Creo que voy a ponerle eso. No lo sé por qué. ¡Oye! Me alegro de volver a verte. No te perdería el último episodio de la serie de fantasía popular. Vaya pedazo de final. Ni de broma. Organicé una quedada y todo para verlo. Vente a la próxima. Sí, espera. ¿Tienes el juego de la serie de fantasía popular? Vamos a echar una partida. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Amistades novedosas. Vale. Vamos a convertir esta casa en nuestro hogar con una nueva colección de muebles. Vale. Habrá que cambiar. Colección de muebles. Vale. Creo que nos queda... Puf, 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 puf. Cien. No sé si yo puedo completarlo. Y me quedan cincuenta. Estupendo. Ja, ja. No puedo. No puedo, chicos. No puedo. Pues vamos. Hemos hecho ya eso. Me parece bien. Vale. Tú. Vamos a ver. Cuéntale un chiste de TikTok. Ahí está. Muy bien. Me parece estupendo. Y vamos a ir contigo. No tienes el trabajo. A ver. Contigo sí que lo tenemos, ¿verdad? Contigo sí. Vale. Ok. Pues te has venido tú y vamos otra vez. No podemos trabajar así. Vale. Trabajar un turno rápido. Vamos a hacerlo. Limpiar pozos de café. Vamos a hacerlo todo. Me parece estupendo. Vamos a elaborar un café. Aquí estamos todo. Somos las cracks de la cafetera. Aquí estamos. ¡Uh! Me encanta. Voy a intentar fardar. Por favor. Por favor. Que salga bien. Bien. Ha salido bien. Estupendo. Me encanta. Ok. ¿Qué podemos hacer más? Infundir té sofisticado. Venga. Vamos a hacer esto. A ver. ¿Qué tal? Me encanta. ¿Estamos haciendo unas cosas? Ok. Ya lo tenemos. Vamos a limpiar vertido misterioso. Que esto de verdad. Esto es un poquito fatal. Venga. Ahí lo tenemos. ¿Cuánto tenemos? Ok. Nos queda muy poquito. Pues mira. Voy a hablar contigo. Hablar de bizcochos. Venga va. Voy a hablar de bizcochos contigo. A ver qué tal. Ok. Vale. ¿Y qué podemos hacer? Ofrecer bebida experimental. Que nos salga bien ahora. Por favor. Que nos salga bien. ¡Sí! Nos ha salido estupendo. Somos unas cracks. Ya está chicos. Ya lo tenemos. Ya hemos hecho el trabajo. Me encanta. Vale. Estupendo. Subimos al nivel 5. Vale. Me encanta. Un nidito. Un nidito. Vale. Voy a ir. No. Me quiero ir desplazar. Quiero irme por aquí. Mi casa. Zona del parque. Plaza del mercado. Porque quiero ponerle el trabajo en el restaurante. Y hacer que venga. Vas a venir. Y vas a conseguir trabajo. Sí. Toma ya. Vamos a ver. Ha sido un gran detalle por parte de la dirección. Brindarme la oportunidad. Pese a mi falta de experiencia. Me encantaría ser chef algún día. Vale. Pues. Vamos a iniciar un evento. Vamos a conseguir dinerito. Que necesitamos pasta. Venga. Ok. Vale. Muy bien. ¡Uuuh! Que se te quema todo. Por favor. Por Dios. No seas así. Ok. Vamos a ver si conseguimos todo esto. Madre mía. Por Dios. Espero que no pase nada. No. Este no. Este. Servir cortillo. Dime algún cortillo jugoso. Por favor. Ayúdame. A entretenerme. Este. 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 Vamos a hacer esto. Tengo una curiosidad tremenda. Bien. Nos ha salido bien a la primera. No me lo puedo creer. Nos ha salido perfecto. Perfecto. A ver aquí con esta. Vale. Vamos a ver. Estilazo. En forma ya adorable. Toma ya. A ver. Nos sale bien o no. No. Por favor. Que le hemos dado. Dios. Pobretica. Pobreta. Madre mía. Madre mía. Venga. Vamos a hacer esto. Me parece que sí. Que podemos hacerlo. Ok. Muy bien. No nos quedará nada. ¿Verdad? Vale. Nos queda nada. Nada. ¿Esto qué es? No. Esto de aquí. Evaluamos. Vamos. Ahí estamos. Vamos. Venga. Por favor. Que salga todo bien. Y creo que ya lo tenemos todo. ¿No? Ah. Pues no. Nos queda nada. No. Este no. Este. Venga. Los obtuvimos 10. Por favor. Que yo creo que sí. ¿No? Venga. Venga. Que nos quedan 10 segundos. Por Dios. No puede ser esto. Vale. Trabajo completado. Uf. Ya lo tenemos. Recompreso para trabajar en un turno rápido. Eh. No. No me importa. No quiero. Vale. Estupendo. Vale. No. No. No quiero iniciar ningún evento ahora. Eh. Hola. Eh. Preguntar por el fin de semana. Vamos a hablar. Vale. Me parece estupendo. Y vamos a ver qué tenemos aquí. De recompensas. Más misiones. No. Vale. Pues chicos y chicas. Creo que lo vamos a dejar por aquí. Creo que nos vamos a ir a casita. Vámonos a casa todos. Ah. Oh. Hola. Me llamo Easy Fabulous. ¿Te interesa la moda personalizada? Pásate por mi taller en la zona de parque. ¿Te daré suficientes gemas de moda para comenzar? Eres una estrella por descubrir. Lo veo claro. Mis diseños te darán la ocasión de brillar. Vale. Pero es que ahora no quiero. A ver. Zona de parque. Vamos a ver. Ok. Vamos a verlo. No lo sé. Una vez un pájaro decidió animar en mi cabeza. Cuando la vida te regala un accesorio, aprovéchalo. Crear un diseño. Vamos a ver. A ver qué diseño crea. Los potenciales cerrados proporcionan una ventaja. Ok. Vale. Me parece bien. Otro conjunto perfecto. Bien. No sé para qué ha servido esto. Pero ahí lo tenemos. Pues vale. Quiero ver cómo te queda mi obra maestra. Tienes que probártela. Vale. Misiones. Tenemos siete. Vale. Pues chicos y chicas. No. Vamos a dejarlo por aquí. Yo me despido de todos vosotros. Espero que os esté gustando de verdad esta historia. Ya tenemos a un personaje nuevo. Hacer que venga. Y vamos a hablar. Una quedada rápida. No. Hablarle. Voy a hablarle de las noticias. Y chicas y chicas. Ahora sí que sí. Me despido de todos vosotros. Sabéis que estarán apareciendo en mis redes sociales. Suscríbete si es la primera vez que veis uno de mis vídeos. A ver si llegamos a los 100 Night Games en el canal. Y ahora sí que sí. Me despido de todos vosotros con un chao. Chao. Otuón. A la vez. Ay. Yo. Gracias por ver el video.